Las autoridades capturaron a ocho personas vinculadas con la comercialización de estupefacientes en Medellín. Volvemos con Valentina Muñoz, que se encuentra desde la Policía Metropolitana. ¿Qué detalles se conocen de estas capturas? Adelante. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Como les contaba, fueron ocho las capturas que hizo la policía a personas que estaban vinculadas directamente con la comercialización de estupefacientes en Medellín. En uno de los casos se conoce que fue un señor llamado El Gomelo, de 46 años, a quien le incautaron 224 kilos de marihuana en su apartamento en el barrio El Poblado. Donde se da con la captura de un sujeto que se hace llamar alias El Gomelo, quien es el encargado de articular el tránsito de estupefacientes del sur del país, Medellín, y lo que tiene que ver con el Golfo Urabá, con el fin de sacar al hijo fuera del país. Hay que destacar que esta persona era la encargada de articular, almacenar y llevar posteriormente ese aligo, y especialmente iba de este caso con destino a México. En el segundo caso, capturaron a tres mujeres que harían parte de un grupo delincuencial en el barrio Trinidad de Medellín. A ellas se les incautaron 228 kilos de marihuana. La captura de tres mujeres que eran las encargadas de recibir al hijo, posteriormente dosificarlo y llevarlo a la venta en el sector del barrio Antioquia. En este procedimiento se logra la incautación de 228 kilos de marihuana y la captura de estas tres mujeres, alias Jessica, Ailen y Dennis, de 51, 43 y 28 años respectivamente. Y en el tercer caso, se trató de la captura de cuatro personas dedicadas al multicrimen, pues no solamente se dedicaban a la comercialización de marihuana, sino también a hurtos y homicidios selectivos. Con estos ya van 2.100 gramos de estupefacientes incautados por las autoridades en el Valle de Aburrá. Valentina Muñoz, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. Valentina, muchísimas gracias, feliz tarde.